Mi pasión por el depor existe desde que tengo uso de razón. Mis padres me transmitieron con ilusión su sentimiento por el equipo de nuestra ciudad. El mismo que te he transmitido a ti. Charlie, has trabajado con una dedicación y esfuerzo incansables para llegar a este momento. Y hoy has hecho realidad un sueño que ha sido parte de nuestra familia. Solo queda que disfrutes cada instante y vivas esta experiencia al máximo. Muy pronto pisarás la banca Riazor. Defendiendo los colores que llevamos en la sangre. Desde la bancada estaré te animando, con corazón lleno de orgullo. Fijo, ahora podrás ayudar a escribir esta nueva historia del depor. ¡Suscríbete al canal!